Una cocina se mueve de un lugar a otro para descubrir los secretos culinarios de nuestra provincia. Para recorrer caminos en busca de aquellas recetas de platos y postres que nos esperan a nuestro paso. El motivo, juntar kilómetros de anécdotas y enseñanzas para disfrutar del sabor de la vida. Cocina Rodante, una vuelta a los sabores nuestros. Hoy hemos decidido comenzar a cocinar y hacer algo muy rico aquí en el Durazno. En esta rotonda que lleva hacia el Trapiche, la Carolina y también que lleva hacia el Durazno, hacia Estancia Grande y por supuesto el retorno hacia San Luis Capital. Con estas sierras espectaculares que tenemos de fondo nos hemos acercado hasta acá para comenzar en un día muy especial. Es la segunda fecha, la segunda etapa del tour que a lo mejor escucharán por allí sirenas, cuando todo venga, cuando todo pasen. Y vamos a estar atentos a cocinar algo delicioso, algo que les va a servir a todos ustedes para cuando se vayan alguna vez a ver un rally, un tour, lo que sea, pueden hacer lo mismo que nosotros, cocinar y pasarla bien. El menú aquí en esta Cocina Rodante, en el primero de este año 2015, es algo muy simple pero exquisito. Vamos a hacer unas tostadas en este pan pita que hemos traído. ¿Y por qué digo este pan? Para salir un poco del pan casero que es muy rico, es delicioso y demás, pero para darle un toque distinto. Esto lo vamos a humedecer con aceite de oliva que tenemos por este lado y luego lo vamos a tostar. Le vamos a frotar ajo que va a ser de rallador, ya les voy a explicar cómo. Y esto va a tener esta tostada aceitunas con cebolla morada, por acá tengo también cibulet y con ají, con este ají que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo porque si uno lo pone en poca cantidad realmente es exquisito. Y aparte de estas deliciosas tostadas que tenemos el día de hoy, vamos a hacer unas brochettes con carne que tenemos de este lado y aparte de eso la vamos a combinar con verdura. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer por supuesto con muchísimas ganas dedicándole a todo el equipo de Cocina Rodante que ya está trabajando y que seguramente vamos a disfrutar de todo esto. Si se viene el tour yo tengo que salir corriendo con mi copa de vino a brindar por esos competidores internacionales y de tanto prestigio que pasan. Dejo todo y me voy a verlo. Mientras tanto lo que vamos a hacer es comenzar y rápidamente lo hacemos aquí en Cocina Rodante primero preparando todo lo que tiene que ver con este ungüento para preparar la tostada del día de hoy. Vamos a comenzar entonces a trabajar. En cualquier momento nos vamos a ver el tour. Ojalá que sea cerca de la pausa. No es que lo hayamos armado así, pero bueno, en televisión hay cosas que suceden. Otra de las cosas que suceden es esto, ¿no? Que está nublado, sale el sol. Para nosotros que tenemos que trabajar por ahí no nos conviene tanto, pero para los ciclistas un poco de alivio no saben lo bien que les viene. Bueno, arrancamos. Cebolla morada. Le vamos a poner un poco nada más, no mucho. La cebolla morada es un poco más suave. La vamos a cortar, ¿sí? Acá la tenemos. Vamos a utilizar una parte nada más que es esta de acá. Es distinto el color de la cebolla morada. Cambia, ¿sí? Cambia y la vamos a utilizar para también darle color. Porque la cocina siempre entra por los ojos y eso es fundamental. Cuando uno va al campo es imprescindible tener esto. No este bol, precisamente. Puede ser una bolsa, lo que usted quiera. Pero no dejar las cosas tiradas. Dejar todo en un recipiente, después juntarlo, lo llevamos y es mucho más práctico. ¿Cómo vamos a cortar esto? Tiene que ser brunoise. ¿Qué es brunoise? Es un término francés. Es como decir cuadrado chiquitito, señora. Para que usted lo entienda, para que más o menos se dé una idea. Y para esto le voy a enseñar una técnica que es muy buena, que es la siguiente. Vamos a cortar hasta ahí una parte de la cebolla nada más. Se da cuenta que vamos como cortando así. Después le abrimos la cebolla acá un poquito. Le hacemos otra capa más y otra capa más. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que ustedes se den una idea. Ya, por ejemplo, quedan cuadritos chiquitos que yo se los voy a mostrar. Para que ustedes los vean que son estos. Pero los vamos a hacer más chiquititos aún. Y lo que hacemos ahora sí es cortar. De a poquito, así. ¿Saben qué? Yo podría estar haciendo así el chef. Pero esto es una cocina rodante que queremos que ustedes lo hagan cuando vas en el campo. Que no tenga esa precisión del chef. De estar todo preparado. Un plato tan elaborado. Pero sí, siempre comer rico. Bueno, cebolla morada entonces. ¿Ok? Que ya tenemos por este lado. Suficiente con esto que vamos a usar. Siempre lo demás en cocina se guarda. Lo picamos un poquito más. Yo tengo un bol de este lado. Un bol que vamos a utilizar para poder, por supuesto, poner nuestra cebolla. Esto va a ir a la tostada. Por eso quiero que sea cebolla morada. Porque no sea tan fuerte. ¿Ok? Bueno, lo juntamos. Así. Lo ponemos acá. En nuestro bol. Que lo vamos a ir preparando. Que lo vamos a poner por este lado. Acá está. ¿Se dan cuenta? Desprolijidad con prolijidad. ¿Sí? Que son cosas que tienen que pasar. Le vamos a agregar aceitunas. ¿Ok? Vamos a buscar. Por acá tengo una cuchara. La saco. La traigo. Me vine al campo. No me tengo que complicar la vida. Podría buscar todas las aceitunas y descarozarlas y demás. Les vuelvo a repetir. Una fuentecita con aceituna. Lo hace en su casa. Lo lleve en un tupper. Es solucionarse la vida en el campo. Es estar al aire libre. Disfrutar. Estar con los suyos. Agarramos así. Que va a evitar muchas veces que nos cortemos. Que es fundamental. No saben lo que es esta tostada. No saben lo que son los aromas. Nosotros ya prendimos el fuego. Nosotros ya, junto con la gente de producción, que nos ayudan bastante en este trabajo, ya tenemos el fuego encendido. Porque ahí vamos a hacer la tostada, por supuesto. En nuestro pan pita, como les decía. Y como si eso fuera poco, unas brochettes. Unas brochettes que van a tener berenjenas, para que los chicos coman vegetales. Que van a tener pimiento rojo. Que van a tener pimiento amarillo. Que van a tener también, por supuesto, carne. Que hemos comprado. Una carne, puede ser blanda. Va al carnicero amigo. Le dice, cortamos un poco de blanda en trozo. La cortamos en cuadradito. Y de esa manera, una vez que armamos las brochetas, las ponemos y podemos disfrutar y comer todos. Y les aseguro que va a ser delicioso. Bueno, a ver, aceitunas. Ya las tengo listas por este lado. Las picamos bien chiquitas. Primero picamos la cebolla. Ahora esto adentro. Acá lo tenemos también. Vamos a agregarle a esto. Le vamos a poner esto que es ají. Que por ahí uno tiene mucho miedo. Pero les vuelvo a repetir. Siempre usamos poca cantidad. No vamos a usar tanto. Para que ustedes también sepan, obviamente, que pueden comerlo. ¿Saben qué? Le sacamos esto. Si tiene semillas, se las sacan. Si no, de lo contrario, lo dejan, obviamente. Y va a ser un poquito más picante. Pero si usted le saca la semilla al ají, va a ser menos picante. Y de esa manera, todo el mundo puede comer. Acostumbramos a los chicos a comer ají y todo lo demás. Primero, juliana, chiquita, así. ¿Ok? Una vez que la tenemos, juliana, bastoncito, señora. Pero cuando uno vea que fue un poquito a la escuela, tiene que decir y tiene que hacerlo. Lo picamos así, a grosso modo. Un poquito más. Uno más. Dos, tres, cuatro. Con esto va a ser suficiente para lo que queremos hacer el día de hoy. ¿Ok? Tenemos acá el ají, que ya lo tenemos armado. Bueno, a ver, esta es la idea de Cocina Rodante en este 2015. Preparar cosas que sean muy ricas, pero entreteniendo, divirtiéndonos nosotros también. Bueno, a ver, pequeño repaso. Ya tenemos acá, juntos, buscamos una cuchara. Tenemos la cebolla morada, cortada, en brunoise, en pedacitos chiquitos. Un poco de ají, pero muy poquito. Y aparte de esto, le pusimos aceitunas. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Esto que tengo por acá, señora, que siempre se pone a último momento. Que yo lo voy a cortar un poquito. Ahí está. Pero nosotros se lo vamos a agregar ahora. Porque la cocina tiene que ver con cosas que nos gusten a todos y hacerlas cuando nosotros queremos. ¿Ok? Y cuando nosotros queremos disfrutarlas. Yo una vez escuchaba un chef decir que nada puede ser más rico que comer lo que a uno le gusta, por ejemplo, y tomar lo que a uno le gusta. ¿Por qué tiene que ser pescado con vino blanco? Si me gusta el vino tinto, bueno, tomo vino tinto. Lo tomaré con blanco, veré cómo es. Pero en realidad la idea de esto es disfrutarlo y compartirlo. Cibulet, adentro. Vamos a hacer un pequeño repaso, cortito. Cebolla, ¿ok? Morada. Le pusimos aceituna, le pusimos ajo, le pusimos morrón, le pusimos un poco de cibulet. Y ahora, recién, mucho cuidado, le vamos a agregar sal, pero con cuidado. ¿Por qué? Ahí, poquita, nada más, pero muy poquita sal. Porque la aceituna es salada y habitualmente viene en salmuera, entonces ya tenemos eso. Y por acá, un toque siempre de pimienta negra también. Poquito, pero toque de pimienta negra. Y acá viene esto que me encanta, el aceite de oliva. Ahora, pruébenlo, si no les gusta, traten de consumirlo. Es muy rico y es muy sano. Le ponemos aceite de oliva. Yo creo que con eso va a estar bien. Si no, de última lo medimos de nuevo y lo probamos, ¿sí? Bueno, mezclamos. Imagínense todo esto, sabores que se amalgaman acá y que se transforman en algo que realmente es espectacular. Y por último, y por último, lo que vamos a hacer es cortar un poquito por acá que traje. Esta es mi canastita de la verdura, mi canastita que me va a acompañar durante todo este proceso de cocina rodante. Y tenemos el perejil. Cortamos el perejil a grosso modo. ¿Saben qué? Uno cuando salió el sol ahora, mirá vos, qué lindo, ¿no? Qué lindo, se empieza a hacer calor, no saben el calor que hace cuando sale el sol. Cuando uno pone perejil, hay dos maneras. O lo cortamos muy chiquito o lo cortamos que se sienta, que se note. Estamos en el campo. Revolvemos. Y casi estamos terminando. ¿Por qué digo casi? Porque nos falta llevar el pan a tostar. Una vez que tengamos el pan tostado, le vamos a frotar un poquito de ajo apenas, porque ya le pusimos a esta mezcla que tenemos nosotros acá. Y por supuesto, le vamos a agregar una estrella. Hoy tenemos lomito de cerdo salado, que es como un jamón crudo, pero es distinto. Tiene un toque distinto. Y les va a encantar. Imagínense esto ahora. Un pan, que va a ser este, el pita que tenemos en este caso, el cual nosotros lo vamos a abrir, lo vamos a poner en nuestra parrilla, lo vamos a tostar. Una vez que esté tostado, a esto le vamos a frotar un poquito de ajo. Le vamos a agregar esta mezcla que realizamos, bien de campo, bien de San Luis, con productos que se hacen en San Luis. Como por ejemplo, lo tengo acá, ¿no? Pero el aceite de oliva es acá de San Luis. Se fabrica acá. A la gente de Nueva Oliva le mandamos un cariño grande. Así que está, obviamente, acá y que se va para la zona norte y uno puede disfrutar y comer muy rico. Tenemos listos, para que ustedes sepan, todos los aromas mezclados. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir a una pausa. Nos vemos a la vuelta, no se van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!